Música Amigos y amigas en todo el país, gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Les saluda John Franco Rodríguez. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es la agricultura del futuro. Para el efecto hemos traído al sede de televisión a un ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia, en producción vegetal, el es máster en esa especialidad y también es un docente investigador. Y adicionalmente es agroproductor, especialista en el tema de la horticultura, Manuel Donoso Bruch. Yo creo que no hay agrónomo aquí en el país que no sepa quién es Manuel Donoso y de su trayectoria. Gracias por aceptar nuestra invitación, Manuel. Es un placer estar aquí. Es importante que visionemos el futuro teniendo una cuenta clara de la situación presente. Ecuador, al ser país agropecuario, al ser país agroindustrial, en proceso de desarrollo, tiene una potencialidad a efectos de que en función de esa industria y de esa agricultura pueda potenciar sus capacidades hacia el futuro, pueda aupar el desarrollo que le lleve a nuestra población al buen vivir. ¿Cómo ves tú esa perspectiva, Manuel, hacia el año 2030? Sí. Mira, hay que establecer primeramente que nosotros tenemos unos climas ideales para la producción. La situación climática y la situación geográfica que estamos nos permite nosotros... Incomparables. Incomparables. Exactamente. Hay que partir desde ese punto de vista. Nosotros tenemos, si usted quiere, en dos horas ya tenemos clima frío. Claro, podemos ir desde el nivel del mar. Desde el nivel del mar hasta los 1.200, 2.000 metros inmediatamente. Ya. Entonces, ¿qué nos involucra eso? Que nosotros podemos todos los cultivos tenerlos a lo que pide el cliente. Claro. Actualmente con el desarrollo de los invernaderos, hemos logrado que la parte de la costa se abastezca de vegetales frescos, como tomate y pimiento, desde los invernaderos que hacían en la sierra. Ya. Y nosotros en la parte de verano complementamos la producción que la costa permite hacerlo. Quiero decir que tenemos nosotros, en programas anteriores conversábamos sobre el tema de la seguridad alimentaria y la soberanía igual. Nosotros hasta cierto punto en Ecuador tenemos eso garantizado, lo cual nos permite mirar hacia los mercados externos, mirar a futuro en perspectiva de que podemos atender nuevas oportunidades comerciales que van surgiendo. Exactamente, en base a eso nosotros miramos con bastante agrado en la cuestión de productores de que la Comunidad Económica Europea, al haber firmado este convenio, podemos nosotros abastecer de productos con una condición que nosotros tenemos que estar preparados ya para producir en una forma sostenible. Eso es lo interesante. Eso. Ese concepto es el que hay que introducirle en la mente de nuestros productores. Exacto, entonces tenemos que irnos, no podemos olvidarnos todo de los químicos, pero sí debemos comenzar a ser racionales en la aplicación de ellos y por último un gran mercado que se abre con la Comunidad Económica Europea más que todo para los productos orgánicos de bajo impacto, son gente que tienen mucho, un precio muy agradable a nivel de productores cuando tú lo haces de una forma sostenible, de una forma orgánica con productos de bajo impacto. De hecho podemos decir que si bien es cierto el modelo convencional de hacer agricultura y agricultura de exportación o de agroexportación va a seguir obviamente pues su línea productiva. Sin embargo tienen que emerger o tienen que proyectarse nuevos modelos de hacer agricultura para que sean más sostenibles en el tiempo. Agricultura limpia, agricultura amigable con el ambiente y que generen productos que como bien lo estás mencionando, el caso de la Unión Europea, por mencionar un mercado, porque hay muchos otros. Hay muchos más. Es presente también el mercado asiático y bueno el mercado norteamericano también tiene una buena participación sobre todo por las frutas no tradicionales. Y que en ello pues vaya la mira, la perspectiva de la producción y de las posibilidades también que habría pues de asociatividad de los pequeños productores para poder aupar esas demandas del mercado. Eso implica también la parte social. Es decir, la familia, se ve mucho el trabajo de grupos, de agrupaciones y de familiaridad que debe de existir en la producción. Son mercados emergentes, son mercados y exigentes en que no solamente es la producción limpia, es también lo que involucra la parte social. ¿A quiénes están involucrando? Recuérdate que también hay una pelea muy fuerte con la relación al trabajo infantil. Claro. Entonces, ahora ahí entramos. Esa es parte pues de nuestra cultura ancestral, ¿no? Exactamente. No es nuevo realmente. Que son mercados emergentes que tienen esas regulaciones y hay que saberlas cumplir. Claro. Y que te piden certificaciones o acreditaciones que implique que no trabajan menores de edad, de que no se usen determinados grupos de productos químicos. Correcto. Y sobre todo que se le den las seguridades del trabajo, que esto también es una línea que emerge, que es para que las personas puedan desarrollar su actividad sin que tengan perjuicios en su salud actual y futura. Exacto. Eso es lo que se está observando, que entramos también en la parte ahora de la producción familiar. En los huertos, en los huertos familiares, en los huertos asociativos, en la producción limpia. Recuerda que en Asia, donde nace esto hace más de 20 años, tengo una primera publicación desde hace del ABRDC, que es la agencia de desarrollo de vegetales para el Asia, hace 20 años escribieron un manual de manejo de hortalizas para pequeñas áreas. Ellos determinan que 17 metros cuadrados pueden alimentar a 5 personas. Esto es interesante y vamos a, en un siguiente bloque de horticultura sostenible, ampliar un poco más sobre este tema, porque el tema de la horticultura en función o comparativamente con otros sistemas de producción agrícola, como el arroz, el maíz, la caña, tiene las posibilidades de que por la velocidad de réplica de los ciclos productivos, le puede traer a los productores, bueno, no es que le puede, le trae a los productores un mayor ingreso. Vamos a hacer un pequeño corte para escuchar y ver unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sentencia. Gracias por estar siempre con nosotros. Recordamos a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando que pueden bajar la aplicación desde el sitio www.ucsgrtb.com, descargarse la aplicación y seguirnos en tiempo real en nuestro programa de televisión. Esto es Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo, hoy con el tema de la agricultura del futuro. Por ejemplo, decíamos en el bloque anterior, Manuel, que es muy importante que las comunidades, la asociatividad, el gremio de los productores, en un momento determinado, si bien es cierto, todavía trabajamos con el modelo de agricultura sostenible, también demos la oportunidad de surgir a un modelo alterno, modelo que sería más limpio, más amigable con el ambiente y que pueda en un momento determinado generar productos de mayor interés para los mercados. Hay allí una estadística importante en el Ecuador, más del 80% de productores agrícolas son pequeños productores, aquellos que tienen menos de una hectárea y hasta algo más de cinco podríamos establecer, según el censo realizado por el Ministerio de Agricultura. Ahora bien, surge allí entonces, como indicábamos, la posibilidad de que la agricultura familiar, aquella agricultura realizada y que la realizan y que son quienes proveen los alimentos que a diaria consumimos y que son los que pudieran acoger este nuevo modelo de producción orgánico y pudieran también asociarse para la exportación. ¿Cómo ves tú a la agricultura familiar? Sí, yo la veo de una forma a futuro que va a complacer los mercados que están emergiendo al momento. ¿Por qué? Porque ya existe en algunos sectores, más en la sierra, hay que ser realista, mucho más en la sierra que aquí en la costa. Más facilidad de asociatividad también. Más facilidad. Bueno, es un poco ancestral, ¿no? El tema de las famosas mingas. Exactamente. Por el minifundio que hemos tenido. Entonces, si el minifundio, cada uno de ellos no se unía, se perdía ese minifundio. Y las ventajas del riego, la preparación de suelo y todo eso, hizo que esta gente, estos productores se unieran. A diferencia de la costa, que son extensiones un poquito mucho más grandes, salvo muy pocas excepciones. Pero de ahí, eso hace que la asociatividad esté mucho más fuerte que en la sierra que en la costa. Pero aquí en la costa nosotros somos complementarios de otros productos que no se hacen en la sierra. Razón por la cual debemos de incentivar mucho más la producción familiar aquí en la costa. Algo que nos parece que se debería trabajar mucho con estos pequeños agricultores sería el tema de la producción en escala y la producción asociada y engranada secuencial y sistemáticamente. ¿Qué crees tú? Sí, eso se viene, ya lo hemos tenido con experiencia propia, comenzamos a producir en una forma continua y rotativa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Que pequeñas áreas no vamos a tener el impacto de las plagas y las enfermedades debido a que tenemos rotación de cultivo y tenemos asociación de cultivos, lo cual nos permite bajar la intensidad de las plagas y asimismo la utilización de productos acordes con el medio ambiente, amigables con el medio ambiente, han permitido que en estos huertos se produzca no solamente para la familia, sino también para sectores y para grupos familiares. Claro. A abastecerse de lo propio. ¿Cómo verías el tema de la denominación de origen en la agricultura familiar? Bien, en eso quería acotar algo más. El día de ayer en nuestra vía a Limoncito, vimos lo que se está haciendo común en estos momentos. Las camionetas y los camioncitos, vendiendo hortalizas en plenas áreas rurales. Ajá, caramba. Mire usted. Vendiendo tomates. Estamos perdiendo la cultura productiva. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Allí el modelo de agricultura familiar entonces viene a sostener aquello. Exactamente. De ahí que nosotros tenemos que incentivar a nuestros alumnos y también a nuestros productores a que seamos productores de nuestro propio consumo diario, productos de nuestro consumo diario. Claro, a autoabastecernos. A autoabastecernos. Se ha perdido un poco, se está perdiendo. Allí subyace el modelo de agricultura urbana que ya estaremos hablando más adelante. Exacto. Y que en un momento determinado estaría garantizando lo que tú estás mencionando. O sea, que la propia familia se pueda autoabastecer de determinados insumos de alimenticio que son fáciles de producir por parte de ellos mismos. Bueno, esta situación me volvió al recuerdo. Alguna vez cuando estaba por la parte de Zamora, de Zamora-Chinchipe. Igualmente, en áreas rurales, camiones, camionetas vendiendo. Inclusive, ¿sabes lo que hacen? Te venden hasta, te llevan hasta la plantita de pimienta y tomate. Los plantines ya. Los plantines. Para que la gente, el que quiere sembrar lo vendiera. Termina el ciclo. Eso es interesante porque de alguna manera se facilita muchas cosas al productor, sobre todo por la producción de semillas, que este rato yo diría que más del 80% se importa, sobre todo de hortalizas, y eso de alguna manera coarta las posibilidades de desarrollo. Tendremos que también trabajar de manera decidida, la academia debería trabajar de manera decidida en la generación de semillas de hortalizas propias aquí del medio para poderla entregar al agricultor y de alguna manera pues liberarlo de ese ayudo que significaría. Exacto. Desgraciadamente, en eso hemos fallado en una forma ancestral. Porque si te das cuenta, todas las semillas que están en el mercado en estos momentos, no hay una producida, de hortalizas hablo, no hay una que no sea importada. El porcentaje entonces todavía es más allá. Más allá. Podríamos decir que el 100% es importado. Sí. Brócoli, pimiento, tomate, todas son importadas. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que tomamos es de las empresas de semillas internacionales, pedimos muestra y vamos viendo cuál se va adaptando mejor a nuestro medio. ¿Habría la posibilidad ahí, luego de ese proceso de investigación para la adaptación de esas variedades, poder llegar a generar una propia semilla ya adaptada a las condiciones aquí de Ecuador? Por supuesto. De tal forma que los organismos de estos, las empresas internacionales han logrado tener semillas que se importan. Pero ¿de dónde sacan las semillas? Claro. De nuestra Amazonía. De allá viene el raw material, dicen los gringos, el wild también, la forma silvestre de estas, se las llevan y después nos las mandan, comprende, ¿no? A valores orbitantes. Nos falta eso, por buscar la forma de cómo nosotros tenemos ciertas semillas autóctonas que no hemos sabido aprovecharlas. Un buen programa de investigación para la academia sería entonces la generación de semilla nacional, podremos decir, de hortalizas. Eso apoyaría necesariamente a la agricultura familiar y a la generación también del modelo de agricultura familiar, que es el que vamos a estar conversando en el siguiente bloque. Vamos a hacer una breve pausa para algunos interesantes mensajes. Sigan en nuestra serie. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hablando de la agricultura del futuro aquí en su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Manuel Donoso Bruque, ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, docente e investigador universitario y productor hortícola. Manuel, deseamos que es importantísimo que trabajemos en la generación de semilla propia, específicamente en el caso de las hortalizas, para poder ofertarlas al productor familiar y que de alguna manera se lo libere de ese yugo que tendría el generar o el depender de semilla importada. Subyace entonces allí la posibilidad también de que la agricultura urbana, cuando tú y yo estudiábamos, se mencionaba, este modelo le causaba risa a muchas personas. Hoy vemos que es una realidad que emerge con mucha fuerza, con mucha potencia en muchos de los países, que hacen agricultura de reducida dependencia de insumos externos. ¿Qué perspectivas le ves tú a la agricultura urbana en nuestro país? Bien, pienso de que nosotros estamos todavía un poquito, nos hemos quedado un poquito a la saga del desarrollo de esta agricultura. Este modelo. Que es un modelo orgánico, básicamente. Exacto, básicamente, que es lo que ahorita estamos reclamando. Y ya hay agrupaciones que están dedicadas al consumo de productos orgánicos, de hortalizas especialmente. ¿El médico qué hace? Hay que, para la próstata y por estas cuestiones, mandan a comer tomate y algunas hortalizas. Pero desgraciadamente, por el licopeno y todo eso, pero ¿qué pasa? Que encantado ve al paciente a comprarlo, pero ¿qué pasa? Se encuentra con hortalizas que son realmente atomenizadas. Todavía con el modelo convencional, ¿no? Producidas con el modelo convencional y ahora sí viene la búsqueda de productos orgánicos. Una alternativa. Hay una alternativa y una cuestión para la salud sana, porque si vamos a curar una parte, nos vamos a intoxicar con la otra. Ah, caramba. Por los residuos que existen en las hortalizas. En las hortalizas hay muchos programas en los cuales se ha determinado la residualidad de pesticidas, inclusive pesticidas que ya están fuera de mercado, que todavía en el mercado negro se preguntan. Se podría decir que la academia pudiese generar un programa de atención y acompañamiento permanente a la ciudadanía, para que ella, pues en pequeños espacios, en terrazas, en balcones, patios delanteros o traseros, o por último huertos comunitarios, pudiera generar, pudiera cultivar su propio tomate, su propio pimiento, que diariamente consume. Allá vamos. Ajá. Muy interesante. Sabemos que hay la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto con el gobierno autónomo descentralizado, del Cantón Salitre, lleva adelante un programa de agricultura urbana. ¿Cómo surge ese programa? Yo pienso que ese programa surge por la necesidad... Lo que mencionaba anteriormente. Exactamente. Lo que hemos mencionado. Por la necesidad de comer sano. Porque uno sabe cómo lo ha producido, y sabe lo único que se necesita, lo que está pasando en Salitre, que haya voluntad de querer hacer las cosas. Nada más. Hay jóvenes que trabajan ahí en este programa. Unos jóvenes encantadores, jóvenes todos ellos, que con qué ánimo, de la noche a la mañana, ya tenemos esto, ya tenemos este otro, y adelante. O sea, eso es motivador. Y hay algo interesante y asociado que es preocupación también de quienes trabajamos por el desarrollo del campo. El hecho de que en la población rural no existe la tasa adecuada de reposición de la generación. Bueno, vemos que la mayoría de los agricultores son ya mayores, han sobrepasado ya los 60 años, y no vemos jóvenes, no vemos nuevas cohortes, nuevas legiones que vengan a reemplazar a estos agricultores. Este modelo de agricultura urbana surgiría como una alternativa posible para que las personas puedan generar sus propios alimentos. Totalmente. Y también para complacer y más que todo complementar nuestra dieta diaria en una forma equilibrada, porque estamos con muchos carbohidratos y la parte de proteínas y la parte de vegetales no es complementar. Hay modelos educativos en Europa, en Asia, que a los niños desde las escuelas, en edad muy temprana les enseñan a cultivar hortalizas, para que esa cultura se desarrolle, se afiance en su subconsciente y para ello sea normal y habitual. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de que se pueda implementar aquí en Ecuador? Bien, te cuento una experiencia que tuve con una empresa de Lácteos Tony. Ellos llevaban, no sé si ahora ya parece que han salido, pero ellos llevaban un programa que se llama La Huella. La Huella. La Huella, la este... La Huella Ecológica. La Huella Ecológica. Eso, así se llama. La Huella Ecológica. Entonces, trabajé con algunas escuelas. Ya. Pero me encantó trabajar en algunas escuelas de las áreas marginales, llevados por esta empresa. ¿Y qué pasó? La integración que existía entre el alumno, los hijos, los padres de familia y los profesores. Ajá, muy interesante. Y muchos de ellos replicaron en sus patios. Tuve la oportunidad de ser invitado a ver si estaban bien haciendo las cosas en los patios de algunos padres de familia. La clave allí es el empoderamiento. El empoderamiento. Ya. Definitivamente. Y también la que haya empresas que quieran seguir trabajando. Porque estamos educando a estos niños, hablemos de 8 o 10 años, a ver crecer un vegetal y a consumirlo. Entonces, ellos ya, muchos de ellos, cuando logramos hacer las ensaladas en algunas escuelas de la Trinitaria, de todos estos lugares, aquí en la Polentaria de la 8, etcétera, etcétera, donde hubo una muy buena respuesta de los padres de familia, profesores, es la voluntad que le pongan. Y muchas veces lo replicaron de tal forma que lograron ellos, como te digo, reemplazar a la compra de esos vegetales, que muchas veces lo hacían muy irregularmente. Estamos haciendo algo de economía doméstica también, es muy importante y muy necesario en estos tiempos. Exactamente. Ahora bien, pero vemos en todo esto que le hace falta sostenibilidad a todos estos programas, a todas estas iniciativas y posibilidades que le den a la comunidad, a la sociedad, de poder apropiarse, de poder empoderarse de este nuevo modelo productivo. En el bloque anterior conversábamos que era importante el tema de proveer semillas. Y proveer, obviamente, también los conocimientos y la réplica de estos conocimientos. Vamos a darte un minuto para que te dirijas a tu cámara con un mensaje final a nuestro público a nivel nacional, que está muy gustoso de tu presencia. Encantado. ¿Qué pasa? De que actualmente, en los últimos años, he visto que hay una especie de que se está haciendo conciencia, conciencia de que sí podemos cultivar, no solamente en nuestro jardín, inclusive tengo experiencia con personas que han hecho en terrazas, no se necesita una mayor adecuación. Lo único que yo veo es que lo que necesitamos es voluntad de querer hacer y de querer tener un producto limpio en nuestra mesa directamente, del campo o de su jardín o de su terraza a su mesa. Este es el programa de vinculación con la comunidad de la carrera agropecuaria. Que estamos haciendo. Muy bien. Agradecemos la presencia de nuestro invitado y de ustedes por habernos acompañado y seguirnos semana a semana. Bueno, recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico mesa de análisis arroba ucsgrtv.com Y síganos en nuestras páginas sociales. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Mi nombre es John Franco Rodríguez. Muchas gracias. Que estén viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!